A ver, no digo que estemos en este lío por culpa de mi madre, pero un poquito sí. Volvamos al principio. ¡Chicos! ¡Los ninjas han raptado a vuestros padres! Hola otra vez, Matilda. Es hora de volver a reunir la banda. Cielo, ¿les conoces? ¿Quién iba a raptar a vuestros padres? Mira, es el colgante de mamá. Lo lleva siempre, no se lo quita nunca. ¿Intenta decirnos algo? Mira, los símbolos coinciden. Quizá esto nos ayude a dar con ellos. ¿Qué haces aquí? ¿Quién es ese? Su prometido. ¿Pero esto de qué va? Éramos traficantes de los gordos. Entramos en protección de testigos. Todo fue culpa mía. Nos liamos con un hombre peligroso llamado Jean-Paul Deville. ¿Jean-Paul Deville? Jean-Paul Deville. Jean-Paul G... Eso. Si yo digo lo que has dicho. Se parece. ¿Dónde estamos? Acceso autorizado. ¡Ah! Sí, señor. No creo que tu madre sea una madre normal. No toques más cosas, vamos. ¡Oh, ¿qué es este botón? Modo depredador conectado. ¡Ah! Si nos conseguís la corona, nadie saldrá herido. Si la robamos, dejaréis a mi familia en paz. Os acompaño. Conde y condesa Vanderhall. Es nuestro secretario, su santo. Soy su... Soy su guarda de espaldas. Mis manos son pequeñas agmas. Soy capaz de... ¡Ah! Seguridad. ¡Ah! Creo que estoy bien. Encontraremos a mamá. Nos ha dejado montones de pistas. ¿Cómo vamos a entrar? Lo haré yo. Ahora podemos ser héroes. Salvemos a mis padres. ¡Demonios! No, 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 no hemos ido a nosotros. ¡No hemos ido a nosotros! ¡Desde luego! Le dejaremos una nota. Lo que hay ahí... ...puede llevarnos a mis padres. ¿Seguro? Igual es la escena en la que los cuatro críos valientes se adentran en el túnel del terror y en casa todos dicen... ¡No lo hagáis! ¡Sois unos críos! ¡Paso de esta aventura!